Música Ole como le va prima, pa donde estaba perdida, cuénteme como le fue Por tu larga recorría, creo que no bueno porque vienes con esa melancolía, con esa melancolía El día que me abandonaste me le entregué a la bebida y usted de luna de miel Por ahí en Santa María te acabo todo y ahora vuelve rogando mi compañía, rogando mi compañía Tan bonita que te fuiste y hoy vienes esta rugía, pase pa'lante y descanse pa' que retome la vía Porque conmigo los bochinches se acabaron hace un día No es que esté bravo contigo, pero mi alma está dolía Y el chivo que se devuelve, te nunca en la devolvía Usted conmigo ya no luce, busque otro pa' que se ría Música Música Lleva porque esa bicha no es mía, porque esa bicha no es mía Llévetela por delante, silbaíta al mediodía Así como se llevó esa tarde mi alegría Dejando a un hombre batallando en brazos de la agonía En brazos de la agonía Hoy que estoy bien alentando Del dolor y de la hería Puedo brindarle guarajo Y si se aguanta comía Con tal que no alimente pienso De romance ni estadía Dispense como la guay Y del trato la sequía Pero en el llano de mi alma Llegó una desconocía La que le está tumbando alambre A esta sabana baldía A esta sabana baldía